Muchas veces minusvaloramos la capacidad de aprendizaje de los niños pequeños. Solo notamos que comen, duermen, lloran y se ensucian. ¿Cuánto pueden aprender los bebés en el primer año de vida? En los tres primeros años. Soy Raquel de Cornichuk y esto es Más en Familia, un espacio para compartir experiencias, prácticas positivas de la vida familiar. Y aquí estamos en Más en Familia. Realmente la educación de un niño comienza antes de que éste nazca. Y es en la primera infancia donde los aprendizajes quedan más permanentes en la mente. Tenemos hoy como invitada especial a la maestra Martita Díaz, que es una experta en educación musical de los niños pequeños. Bienvenida Martita a este programa para compartir con Más en Familia lo que se puede hacer en estimulación temprana con los niños pequeños. ¿Qué tipo de clases de música das a los niños? Bueno, a los niños tenemos dos niveles. El nivel que es el de semillita musical, que es de estimulación temprana, donde van niños de menos de un año hasta los tres años. Cuando es menos de un año, desde ocho meses. Entonces, son los más chiquititos. Y el otro nivel que son los niños de jardín musical para los de cuatro, cinco y seis años de edad. ¿Y qué puede aprender un bebé de ocho meses en términos de música? Muchas cosas. Un bebé de ocho meses puede aprender a distinguir el tempo de la música. Es más, los niños desde los seis meses tienen sus canciones favoritas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo nos podamos dar cuenta como papás cuáles son las canciones favoritas de un bebé? Bueno, puedo decirlo, por ejemplo, mi hija desde los cuatro o cinco meses, ella tenía una fijación por una cancioncita y solo quería escuchar esa. Una sobrinita también, le ponían la de una princesita y ella era feliz. Probábamos, investigábamos, le poníamos la de un patito y hacía que no quería esa. Y la otra como que pataleaba de felicidad. Y la otra se ponía feliz y lo probábamos muchas veces. Así que los papás, al observar a los niños, se dan cuenta de qué cosas les gusta en términos de la música. ¿Cuántos años hace, Martita, que estás trabajando, enseñando a los niños pequeños? Bueno, hace cerca de 20 años tuve mi primer trabajo en la ciudad de Monterrey. Y ahí me pidieron que diera un curso de iniciación musical. Y tenías preparación, es decir, tú eras maestra de música. Sí, acababa de graduar de la licenciatura en música. No me sentía muy competente todavía, pero era un área que a mí me gustaba. Y a partir de entonces, pues, investigando, probando. Después nos mudamos a vivir aquí a Montemorelos, a trabajar en la universidad. Y desde hace como 16 años más o menos estoy en este trabajo. ¿Y qué despertó tu interés en la música en niños pequeños? Normalmente en la música uno piensa en ejecutantes, en concertistas, o en coros, o en orquestas. Pero en los niños pequeños, ¿qué despertó tu interés? Bueno, de hecho, mi primer trabajo era ser maestra de violín, ¿verdad? Tuve muchos alumnos de diferentes edades. Pero al tener yo mis hijos, desde que ellos eran bebés, pues, yo me gustaba observar sus reacciones. Y me ponía a investigar qué se podía hacer con los niños pequeños para despertar el interés hacia la música. Y de qué manera la música los ayudaba. ¿Y has encontrado algún programa para hacer estimulación temprana con la música? ¿O has creado el tuyo propio? Bueno, hay muchos programas en Estados Unidos, sobre todo, ¿verdad? En inglés y, pues, a veces los costos no son muy accesibles, pero sí existen. Aquí en México yo me encontré con la, pues, la preocupación de ver que no hay materiales didácticos. ¿En español? Sí, en español. Es muy poca la producción, por diferentes razones, ¿verdad? Y entonces, al tener yo el trabajo ya de esta área del conservatorio, del nivel de preescolar, pues, buscaba alternativas, qué hacer, y tenía aquí y allá cosas. Y comenzaste a probar, a ir desarrollando. Empecé a probar y a desarrollar hasta que, gracias a Dios. ¿Qué es lo que tenemos aquí que podemos mirar en la mesa? Sí. Bueno, hace como cinco años yo ya me puse a poner todas las ideas y la experiencia en papel y en práctica, ¿verdad? Entonces empezamos a crear este programa de estimulación temprana por medio de la música. Que se llama Semillita Musical. Lo que encontramos aquí son, es el material... Es el material básico para empezar. Que lo puede usar un maestro. Sí, está pensado que un maestro, sea de música o de nivel, que sea un psicopedagogo, pueda utilizarlo siguiendo las indicaciones, ¿verdad? Ajá. Trae alguna fundamentación teórica y también trae las planificaciones. La guía didáctica. La guía didáctica. Y aquel libro que es, es, oh, es con ilustraciones. Es con ilustraciones. Esto es para usar con los niños. Con los niños. Ok. Referente a los temas de las unidades, ¿verdad? Y allá que tenemos... También es otro material didáctico, son unas tarjetas con ilustraciones que las mismas lecciones requieren. Porque... ¿Y estos cuadernitos? Esos cuadernitos son los primeros cuadernitos que van a tener los niños de estas edades. Ajá, ¿para qué edades? ¿Veo uno, dos, tres? Son para los tres niveles de Semillita Musical. Para los niños de un año, de dos y de tres años. Y de tres años. Es decir, un niño puede entrar al año y hacer el nivel uno, o puede entrar a los tres, cuatro, cinco, o un poco antes. Ajá. Muy bien. Podría entrar desde los ocho meses. Y... Pero, ¿sabe qué, doctora? Que este material, aunque está pensado para estimulación temprana, en varios preescolares lo están utilizando. Como parte del programa de... De sus clases. De sus clases. De artístico. Y veo que aquí tienen la música grabada. Se necesitan muchos instrumentos musicales. Sí, no son demasiados, pero sí utilizamos algunos, como verán más adelante en la pequeña demostración que vamos a hacer. Sí, sí, no se vaya, porque enseguida volvemos. Así que aquí tenemos lo básico. Una preguntita. Un papá que sabe algo de música, ¿puede utilizarlo? Claro que sí. Está pensado también para los papás que tienen ese interés. Ahí en esos CDs vienen grabadas las... Las músicas. Las músicas. Estamos en Más en Familia. Volvemos y al regreso nos encontraremos con una clase de semillita musical. Sí, todos ellos tienen algo en común. Su amor por la música. Y si quieren saber cómo cada uno vive un camino a la música de una forma diferente, no se pierdan nuestro programa. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Más en Familia. Este día, conversando sobre la estimulación temprana, especialmente con el programa Semillita Musical. Y nos acompañan la maestra Martita y dos mamás, Elena y Melisa, que tienen sus hijitas, Katia y Milena. Y hemos transformado este estudio en una sala de Semillita Musical. Disfrutemos unos minutos. ¡Gracias! Hola, niñas. ¿Cómo están? Vamos a saludarnos, ¿sí? Con las maracas, por favor. Vamos a cantar. Buenas tardes, amiguitas, ¿cómo están? ¡Muy bien! Buenas tardes, amiguitas, ¿cómo están? ¡Muy bien! Estaremos felices, cantaremos, jugaremos. Buenas tardes, amiguitas, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Gracias, amiguitas! Vamos a guardar las maracas y ahora les quiero enseñar este dibujo. Miren, es de un caballito. Mira, Katy, un caballito. Vamos a jugar que vamos a cabalgar. ¿Sí? Primero lo vamos a hacer utilizando el triángulo, después el tambor y después nuestro bloque de madera. ¿Están listas para cabalgar como las señoritas lo hacen? ¿Sí? Espera, la música. Listo. ¿Listas? Las señoritas cabalgan así. Plim, 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 plim. Los caballeros cabalgan así. ¿Cómo cabalgan los caballeros? ¿Cómo cabalan? Vamos a hacerlo con el tambor los caballeros, sale. ¿Cómo cabalgan? Bien fuerte. Prom, 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 prom. Otra vez más. ¿Cómo hacen los caballeros? Prom, 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 prom. ¿Y el granjero? Con nuestro bloque de madera, ¿cómo hace el granjero? ¿Cómo hace el granjero? ¿Listas? Jopetijo. 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 Ay, me gustó mucho cabalgar con los instrumentos. Ahora, ¿qué les parece? Si quieren jugar con las pelotas, ¿sí? ¿Te gusta jugar con la pelota? Igual a Katy le gusta mucho jugar con la pelota. Vamos a jugar. ¿Se acuerdan cómo era este jueguito que cabalgábamos en la pelota? Pero muy suave, como las señoritas. Vamos para adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Ahora vamos a ver brinquitos. Brinquitos. Uy, 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 sí, 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 brinquitos. Y ahora, un lado y el otro. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Y otra vez, adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Y ahora, brinquitos. Uy, 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 uy. Muy bien, ¿les gustó? Sí. Gracias. A mí también me gusta mucho cómo lo hicieron. ¿Y saben una cosa? Ahora nos vamos a actirir de pie. ¿Qué les parece? ¿De pie? Aquí, mira qué va a decir la maestra. Vamos a caminar. Con nuestra compañera. ¿Quién es nuestra compañera? ¡Mami! ¡Listos! Voy caminando con mi compañera. Swing, 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 una vuelta doy, doy, palmaditas con mi compañera. Swing, 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 una vuelta doy. Ese le gusta mucho, pero ahora no hicimos las palmaditas. Se nos escaparon las palmaditas. Muy bien. Ahora vamos a jugar Vamos Arriba y Abajo. Arriba y Abajo. Vamos arriba y abajo. ¡Listos! ¡Vamos! Vamos todos juntos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Aquí, aquí. Vamos todos juntos arriba y abajo. Y me toco los pies. ¡Otra vez! Vamos todos juntos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Vamos todos juntos arriba y abajo. Y me sentaré. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien. ¿Les gustaría hacer un ritmo? Sí, con sus claves. Esa la hacemos sin música, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras claves en la cajita. Yo tengo las mías. Mira, mira. Ahí están las de Milena. Van a ser menos. Las claves van a ser menos. Listo. Ahora no tenemos el piano para que las despierte. Siempre las despertamos con el piano, pero ahora... ¿Qué les parece si lo despertamos con un sonido fuerte del tambor? ¡Oh! ¡Se despiertan para jugar! Ahora sí. ¿Listas? Ahora sí. Vamos a esperar que se diga primero la maestra. ¿Ok? Pa, 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 pa. Ahora tú. Ahora tú. Ahora tú. Ahora juntos. Un, dos, tres. Vamos. Pa, 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 pa. Muy bien. Voy a hacer otro, Katy. ¿Lista? Otra. Lista, lista. Pa, 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 pa. Ahora es su turno. Pa, 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 pa. Ahora, coge. Uno último. ¿Listas, chicas? Sí. Lista. Pa, 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 pa. Ahora tú. Ahora ustedes. Tú. Vamos. Pa, 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 pa. Muy bien. Me encantó. ¿Pueden guardar las claves? Las vamos a guardar aquí por aquí. Aquí ponemos. Siguiente. ¿Y saben qué? Vamos a despedirnos. ¿Con qué instrumento nos despedimos? Con el pandero. Con el pandero. ¿Les gusta el pandero? ¿Sí? Adiós, amiguito, que te vaya bien. Adiós, amiguito, que te vaya bien. Adiós, amiguito, que te vaya bien. Nos veremos después. Adiós, amiguito, que te vaya bien. Adiós, amiguito, que te vaya bien. Adiós, amiguito, que te vaya bien. Nos veremos después. Gracias, amiguitas, por participar. Vamos a guardar nuestro pandero. Muy bien. Bravo. Qué linda. Melissa, ¿cuánto tiempo hace que tu bebé, tu nenita, está en este programa? ¿Y cuántos meses ella tiene? Milena tiene un año y nueve meses. Y empezó hace tres meses el programa. Hace tres meses. Oh. Y, Elena, Katia, ¿qué edad tiene y cuánto hace que empezó el programa? Katia tiene un año tres meses. Y empezamos en agosto de este semestre. Tenemos tres meses. Unos tres meses. En tres meses, una niñita de un año, una niñita de un año y nueve meses. ¿Cómo han desarrollado el sentido musical? Y les pregunto a las mamás. Tal vez, Melissa, nos puedes decir, ¿te ha ayudado en tu relación de mamá-hija este tipo de actividades? Sí, porque es mucha tarea para la casa. Nos vemos una vez a la semana, pero toda la semana, en realidad, en casa trabajamos con los cantos. Y hay cantos que fomentan, pues, el cariño y darse besitos. Y entonces, ella misma, mamá, besito, me dice, cuando cantamos esas canciones. Así que sí. Elena, yo noté que cuando iban a cantar este canto de caminar, Katia se paró y ya puso su piecito en posición para comenzar. Se nota que lo disfruta. Cuéntame, ¿cómo hacen en la casa? Sí, pues, todos los días, Katia, ella me señala la grabadora donde tenemos el CD. Ahí está permanente el CD prácticamente. Ajá. Ella me señala, ella todavía no habla, pero se da a entender y me señala. Entonces, yo ya le pongo la música y empieza y comienza a hacer todas las actividades. Es decir, no solo quiere un canto, quiere todo. Todo el CD. Entonces, ella ya sabe cuándo hay que marchar, ella ya sabe cuándo hay que levantar los brazos. Y agacharse. Y agacharse. Ya nos dimos cuenta. Ajá. Y lo disfruta. No se vaya. Seguimos en Más en Familia con Semillita Musical, un programa de estimulación temprana. ¡Suscríbete al canal! Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. Y seguimos en Más en Familia, en este programa de Semillita Musical, un programa de estimulación temprana con la maestra Martita, dos mamás y dos preciosas estudiantes que son bebés. Le pregunto a Melisa, ¿por qué elegiste este programa de estimulación temprana para tu hija? Yo había escuchado por otras mamás, que es un programa, pues, obviamente de estimulación y que les ayuda a desarrollar su sentido musical, pero además hemos visto que su memoria ha mejorado mucho y también su lenguaje. Siento que eso de las canciones, estarlas cantando y repitiendo durante toda la semana, de forma más fácil ella, pues, dice más palabras. De modo que desarrolla la oralidad. ¿Y en qué sentido viste que la memoria ha mejorado? Pues, se sabe todas las canciones ya de memoria. Entonces, de repente, pues, ve algún objeto, por ejemplo, una casita chiquita y hay una canción de la casita chiquita y empieza a cantar la canción. De modo que relaciona lo aprendido con situaciones nuevas antes de los dos años. Y notamos que habla bien fuera del programa, nos ha estado diciendo muchas palabras. Elena, ¿por qué has elegido tú este programa de estimulación temprana? Siendo que es muy pequeña la niña todavía. Sí, realmente a veces pensamos que los bebés, porque no hablan, no expresan, no aprenden. Pero realmente ellos están en todo, son unas esponjitas, absorben y a ella también le ha ayudado bastante. Yo había experimentado este programa con mi hija mayor y me di cuenta que funcionó bastante bien. También su destreza física también les ayuda mucho. Entonces, yo quise continuar con Katia el mismo programa, porque realmente sí hemos visto resultados. Y es una oportunidad de convivir, de convivir juntas, de hacer actividades. Claro, es algo que madre e hija pueden hacer juntas, que tal vez no hay otra ocasión para hacerlo, ¿no? Es muy importante, papás, que pensemos en qué cosas podemos hacer con un hijo específicamente. Marta, hace muchos años que enseñas esto, ¿has podido de alguna manera valorar el impacto que tiene este programa en el desarrollo intelectual, así a más largo plazo? Sí, sí, doctora. Una es por la experiencia y también por la experiencia de los padres, ellos me han dicho. Tuve el caso de varios niños, pero en este momento recuerdo de una niña, era muy introvertida. Ella, prácticamente de esos niños que dicen, estaban bajo la falda de su mamá. Y al paso de los años, la niña, cuando llegó a Jardín Musical, fue solista en una cantata. Y su mamá siempre me decía, es que no lo puedo creer. Al principio se desesperaba, me decía, maestra, ¿será que debo de seguir trayendo a la niña? No hace nada. Yo le decía, aunque no hace nada, todo lo está grabando, lo está aprendiendo. Es como una semillita, tú la siembras y no ves qué ocurre. No se ve hasta mucho tiempo después. Pero mucho tiempo después empieza a dar sus frutos, ¿verdad? Y la niña esta de cuáles hablo, continuó, es violinista, toca muy bonito, se ha desarrollado mucho. Y así como hay muchos ejemplos de niños que, aunque no escogen la carrera de ser músicos, tienen algo muy positivo para hacer durante toda su infancia, su adolescencia y parte de su juventud también, ¿verdad? Claro que sí. Y estamos escuchando a Milena, que nos está contando todas las partes de esta muñeca. Quiero agradecerles, maestra y mamás, por haber venido a compartir con nosotros aquí en Más en Familia esta experiencia. ¿Qué le dirían a otros papás? ¿Por qué deberían elegir un programa de estimulación musical como estimulación temprana? Pues lo disfrutas mucho. Sí, vale la pena. Nos vieron que también hacemos ejercicio nosotras, así que a veces quedamos cansadas de cargar a los niños, pero el beneficio para los niños es muy grande y también para la relación. Claro que sí. Y entonces nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa con un par de consejos. Considere a la música como un programa de estimulación temprana y asegúrese de compartir más tiempo en familia, más desarrollo en familia. Hasta la próxima.